hola qué tal bienvenidos un día más aquí a este nuestro canal yo soy naida gente y estamos aquí otra vez en overwatch gente estamos en el mes de junio y bueno me apetece utilizar como es aquí me apetece utilizar a nuestra querida mercy estas que me encanta en esta skin de ella es de esta galáctica de esta temporada que acaba de salir y me apetece ahora hacer un support un poquito más tranquilo así que vamos a hacer así gente de hecho creo que tengo solamente tengo este puesto estoy poniéndome todos los grafitis gente estoy intentando un poco más a ver gente es que me han quitado a moira no me da igual pero me apetece estar un ratito ser un support y no ser moira porque moira es un poco más digamos que la utilizo como no la utiliza como dps de puro milagro vale venga dale dale venga 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 opa epa 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 que me hieren aquí a la gente tío dónde está aquí vale vale tío que me están dando todo el mundo venga tango aleveísta yo también es que no puedo poner el otro que me viene por mí venga dale venga hombre no sé dónde está fara no sé dónde está fara tío déjame en paz me cago en todo es que ha venido por mí es que ha venido derecho y a la fara no la encuentro no sé dónde está no puedo mirar a todo el mundo a todo kiski ah mira ya he completado vale no me había dado tiempo no me había dado tiempo no no me había dado cuenta madre mía que hoy no sé yo hablar madre mía que me equivoco de palabras no no me jodas no me fastidies venga perdón que antes he dicho alguna palabrota eh vale vale venga dale fuerte opa socorrido tío el genji el genji el genji tío como sabía que estábamos todos ahí pero todos eh todos 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 no me no me lo explico a ver tío voy 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 yo te protejo va tío venga venga dale dale tío venga ahí ahí venga venga ahí espera 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 que me la matan ay 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 venga venga dale 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 fuerte dale vale venga vale venga otra vez aquí venga dale no le estoy le estoy dándole en otro sitio pero bueno ay donde estás que no me dejan ahí está estoy escuchando al genji venga tío tío donde estás genji no te muevas tanto venga a ver tío que me viene por mí venga dale vale vale avanzar avanzar dale fuerte vale dale dale dios que se me muere este vale dale 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 tío de verdad eh ahí estamos pues encárgate que no puede ser detrás detrás ahí está venga vamos avanzamos avanzamos venga ahí todo poderoso venga todo todo tuyo ¿dónde vas? ¿dónde vas? venga ahí vamos ahí ahí no me ha muerto nadie vamos dale 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 ostras vale venga ahí 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 muy bien te me estás yendo para allá Genji te estás yendo demasiado ahí mira el este estamos todos aquí luchando por nuestra vida y el que tiene que ir por delante es el que está detrás venga a ver ¿dónde vas? ¿dónde vas? que iba eh que iba gente no te me mueras no te me mueras no te me mueras tú por Dios venga 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 yo elimino las mierda cachis bueno no pasa nada gente vamos a ver no está mal no está bastante mal ¿quién es este? venga va tío no permitamos eso ahí venga dale dale todo para ti ¿dónde estás? no 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 vale ahí estamos vale ahí está no se me está curando vamos vamos te voy a ir dando eh me da igual no no me ha dado tiempo no me ha dado tiempo bueno 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 eh puf venga vamos gente no puede ser que solamente quede menos de un minuto y medio y estemos aquí todavía poquito 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 aguantar 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 tírales dale ahí dale ahí dale ahí con todo dale que te mueres ahí ay por dios ahí ahí ven aquí venga no 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 puede ser acabo de revivir dale dale jengi tú puedes con todos venga ahí ahí yo de verdad de verdad de verdad gente donde está el robot aquí yo voy a por el robot no preocuparse espérate que voy a disparar uy uy voy voy un poco tío pero que ha pasado con mi equipo porque están allí vale bueno bien dale dale ahí estamos tío no puedo eh ahí venga vamos tío venga que yo os ayudo va yo os ayudo ahí ahí venga 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 aguanta tranquila 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 dale a todo el poder dale que yo te revivo ¿dónde estás? aquí que te me quedas ahí venga ahí 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 no me cago en todo no puedo me la ha quitado gente vale victoria venga GG vale bien 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 eh vale y vale venga venga muy bien vale a ver cuánto hemos hecho ay no lo he visto ahora lo miro gente ostras ostras ya hemos hecho bastante hemos hecho muchísimo a ver ok 141 vale 141 quedan menos de 10 días a ver qué me dice espérate quiero ver los informes de partidas 22 asistencias oye mola mola 22 asistencias vale a ver cuál es cuál es el mejor momento que me marca de merci vamos a ver gente que cuál nos marcará a ver qué tal yo no me friaría mucho gente pero bueno hay veces que nos hacen unas jugadas nos marca que que bueno ya lo sabéis vosotros seguro que lo sabéis vosotros mejor que yo a ver qué tal vale esto ha sido cuando estaba que nos estaban ganando de hecho vale yo he estado casi me la matan ahí bueno no ha sido una jugada buenísima simplemente ha sido con la ulti pero bueno no no está nada a ver no no la voy a guardar directamente pero bueno ya por lo menos sabemos qué es lo que nos ha marcado la idea de overwatch que a mi parecer no siempre hay veces que tiene la razón pero bueno así que me despido de todos vosotros nos vemos en el próximo vídeo nos vemos feliz comienzo de semana chao chao chao